El misterio de los cráteres. Los cráteres. Quizás usted esté pensando, ¿puede existir un misterio en los cráteres? Los cráteres se producen principalmente con el impacto de asteroides o meteoritos en la superficie de un planeta. O pueden producirse por una erupción volcánica. Fuera de esas dos posibilidades, los cráteres no pueden existir. Pero ¿y si hubiera una tercera vía? Una tercera vía que la astronomía oficial la cogió y la tiró. Porque no le interesaba. Pero para que usted entienda a qué me refiero, quiero que antes de nada vea una serie de cuestiones. Mire, esto que vemos aquí es Marte. Ya lo habrá visto en más ocasiones. De Marte hemos hablado muchas veces. Pero vamos a ir a un sitio. A un sitio en concreto. Nos vamos a ir aquí. Si usted observa detenidamente este punto, ve que hay un doble cráter. En realidad es un triple cráter. Es un cráter central. Y en sus bordes, exactamente, hay otro cráter y otro cráter. Además, los cráteres que están en los bordes han debido impactar a posteriori. Porque la marca está sobre la del centro. ¿Me entienden, no? Y es curioso su ubicación. Piensen que en el borde de esos cráteres aparece siempre otro más pequeño y que ha llegado después. Vamos a ver más ejemplos porque hay un montón. Quiero que se fijen en estos detalles. Vamos a ir a otro. Bueno, verán, en este caso, por ejemplo, vemos lo mismo. Observe detenidamente. Hay un cráter central más grande y justo en el borde, tangencialmente, hay otro cráter más pequeño que ha llegado después. Ha impactado después. Vamos a ir a otro sitio. Voy a poneros un ejemplo, pero es que hay miles, ¿eh? Mirad. Aquí hay otro claro ejemplo. Observadlo. Un cráter grande, como podéis ver aquí, y otro que ha llegado después, más pequeñito, justo en el borde. Vamos a por otro. Otro que vamos a encontrar aquí. Exactamente lo mismo. Un cráter grande y después otro pequeñito que impacta en el borde y que llega después. Hay más. Busquemos otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Hay un montón, ¿eh? Vemos un cráter grande y después otro cráter pequeñito que ha llegado después. Vamos a por otro más. Este de aquí. Vemos claramente un cráter grande y otro pequeñito en el borde que ha llegado después. Y justo en el borde del cráter. O muy cerca, porque a veces también se pone bastante cerca. Vamos a por otro ejemplo. Veréis. Este que tenemos aquí lo podemos ver claramente. Otro doble cráter. En este caso, un poquito más desplazado. Pero vemos un cráter grande, otro pequeñito, que está en el borde y que ha llegado después. Otro ejemplo. Vamos aquí. Vemos claramente un cráter grande, otro pequeñito, que ha llegado después, porque la marca del pequeñito está sobre la del grande, sobre la del central. Otro más. Vamos a este de aquí. Vemos otro cráter pequeñito, uno grande y el pequeñito ha llegado después, porque su marca está sobre la del grande. Hay más, ¿eh? No penséis. Por ejemplo, aquí. Este es más chiquitito, pero el modelo se repite. Vemos un cráter grande, otro cráter pequeñito, que ha llegado después. Vamos a ver. Podemos empezar a pensar que es casualidad. Que se ponen de acuerdo los asteroides y los meteoritos para impactar un meteorito grande en el centro y uno pequeñito justo en el borde. Pero justo en el borde. Se ponen de acuerdo. Vamos a por más ejemplos. Podemos ir a este que hay aquí. Vemos otro cráter grande, otro pequeñito, que ha impactado justo en el borde y que ha llegado después. Vamos a por otro más, porque hay un montón. Y por cierto, no piensen ustedes que es la única ubicación de Marte o del universo en el cual esto existe. Vemos aquí lo mismo. Un cráter grande y otro pequeñito que ha llegado después. Otro más. Aquí tenemos otro más. Vemos un cráter grande, otro pequeñito, que ha llegado después. ¿Creen ustedes que la NASA contempla estas cosas o que piensa en ellas? Pero seguimos. Seguimos con el desfile, porque hay muchos. Vamos a otro y vemos justo encima de este otro que cumple la misma pauta. Un cráter grande, otro pequeñito, sobre el primero y que ha llegado después. Y además, curiosamente, si observáis, en la misma dirección. Es extraño, ¿verdad? Todo esto. ¿Se le ha pasado a la NASA esto por alto? No habla de ello. Mirad aquí. Este otro ejemplo. Y además, fijaos qué curioso, porque este cráter, la NASA ha invertido la imagen, y aquí nos ha estropeado la perspectiva del cráter. Y parece un montículo. Y eso lo hace mucho. Cambia la perspectiva. Y lo que inicialmente es un cráter se convierte en un montículo, y lo que es un montículo, un cráter. Lo podéis ver. ¿Veis aquí cómo han cambiado las sombras? ¿Veis aquí la dirección? Pero bueno, centrémonos en los cráteres. En el misterio de los cráteres. Uno grande, uno pequeñito, que ha llegado después. Justo en el borde. Siempre se repite. Vamos a por otro más. Aquí tenemos otro. Hay un montón, ¿eh? Podemos, es que podemos... Otro grande, pequeñito, y llega después. Y justo en el borde. Nos encontramos con otro ejemplo aquí, también. El grande, el pequeñito al lado, o dentro del propio cráter, y ha llegado después. No sé. Hay un montón. Podemos irnos a este. Tengo catalogados muchísimos. Podemos irnos a este otro. Vamos a ir a otra ubicación de Marte, para que usted lo vea. Vea aquí, como también ocurre exactamente lo mismo, pequeñito, después. O podemos irnos a esta otra ubicación, donde también encontramos lo mismo. Vemos aquí claramente, uno grande y el pequeñito, que está justo en el borde, tangente. Vamos a por más, en otra ubicación distinta. Por ejemplo, aquí. Vemos exactamente lo mismo, el grande y el pequeñito. Vamos a otra. Es interesante, porque incluso en algunas ocasiones nos encontramos que el fenómeno se reproduce dos veces. Como que se ponen de acuerdo los meteoritos y golpea el pequeño después, el pequeño después, sobre el grande, tangencialmente. En este caso es doble. Y de esto hay varios. Vamos a por otro. Mirad. Otro ejemplo. Hay un montón. Continuamos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. El grande, el pequeño, tangencialmente, y el pequeño llega después. Otro ejemplo más. El grande, el pequeño, y en la tangente del grande, el pequeñito, que llega después. Vamos a ir a por otro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como estos están por todo el planeta, no penséis que esto es al azar. Están distribuidos, bueno, pues por muchos sitios lo podéis encontrar. Y nos vamos a ir a la luna. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a la luna. Vamos a quitar estos, que son marcas que tenemos hechas sobre la luna. Y nos vamos a ir a la luna para comprobar si esa teoría también funciona sobre otros cuerpos. Entonces nos dirigimos a la luna y nos vamos a un cráter, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ir a este de aquí. Bien, observadlo. También se reproduce el modelo. El grande, aquí está, y el pequeño justo en el borde. En otro sitio. Aquí se reproduce el modelo. El grande y el pequeño. Pero ¿sabéis por qué se reproduce el modelo? ¿Por qué esto se reproduce constantemente y sucede de manera constante? Pues muy sencillo. Ocurre porque los cráteres son, entre otras cuestiones, de origen eléctrico. Como acabáis de oír. De origen eléctrico. Esto no es descubrimiento mío. Lo del impacto de los cráteres y tangencialmente en la tangente el pequeño que llega después, sí. Pero el descubrimiento de que los cráteres son eléctricos, que apoya esa teoría, vino hace ya 50 años. Veréis. Os voy a contar la historia. Hace 50 años, allá en 1965, la revista británica, que hablaba sobre vuelos espaciales, publicó unos interesantes experimentos de un astrónomo aficionado. Este astrónomo se llamaba Brian G. Ford. Y él planteó la teoría de que la mayoría de los cráteres de la Luna fueron tallados por descargas eléctricas cósmicas de una magnitud impresionante. Inmensa. Imaginaos una tormenta cósmica inmensa y al impactar contra la superficie, crea un enorme cráter. De hecho, años después, el padre de la ciencia del plasma, Hans Halven, al recibir el Premio Nobel de Física en 1970, amonestó a los astrónomos y cosmólogos por haber excluido e ignorar el papel de las corrientes eléctricas en la formación de los cráteres. ¿Por qué han quitado ese factor? ¿Por qué han eliminado el factor eléctrico en la formación de los cráteres? Quizás tenga sentido. Os voy a mostrar una serie de experimentos. Fueron experimentos desarrollados por un físico, un físico de plasma, se llama CJ Ramson, quien produjo estos cráteres que os estoy mostrando. ¿Veis? Estos cráteres que estáis viendo. Estos cráteres que estáis viendo, concretamente, bueno, pues que estáis viendo aquí, fueron producidos en un laboratorio. Son unos cráteres que tienen en el centro una bóveda. Y fueron producidos en un laboratorio con un sistema o un generador de rayos que impactó sobre una superficie. Y ahora nos vamos a Marte y a la Luna y vemos como muchos cráteres que en su centro tienen una esfera son de la misma naturaleza. Porque los cráteres están formados, en muchas ocasiones, por grandes tormentas eléctricas. Y además quiero que observéis la Luna. Observad la Luna. Fijaos qué curioso. ¿Dónde está la parte eléctrica más activa de la Luna? En el polo norte y en el polo sur. Pues mirad la cantidad de impactos que tiene la Luna en el polo norte. Lo poco que se puede ver, que no está censurado. Y mirad la cantidad de impactos que tiene en el polo sur. Lo podéis ver aquí. Porque es en esos sitios donde son atraídas esas cargas eléctricas. Como un imán. Porque se producen por descarga eléctrica. Muchos de los cráteres. Y la pregunta es, ¿quién produce esas descargas eléctricas? No tengo ni idea. Eventos cósmicos. Cercanía de otros planetas. Rayos entre planetas. El Sol. Viento cósmico. Pero se ve claramente. En las zonas donde es más activo el planeta eléctricamente. El magnetismo. Es donde están más cargados de cráteres. Y si volvemos a Marte. Y ya hablando del misterio de los cráteres. Quiero que veáis algo. Veréis. Me he encontrado que en no pocas ocasiones. En Marte. Aparece una mancha negra en los cráteres. Una extraña mancha negra. Veréis. Voy a ir a una de ellas. Veréis. Fijaos. Mirad esta extraña mancha negra que aparece aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una sombra? ¿Arena? En este otro cráter se produce exactamente lo mismo. Pero si nos vamos a otros. Por ejemplo estos de aquí. Vemos que ocurre exactamente lo mismo. En dirección suroeste. Aquí. Aquí. En este de aquí también. Y pueden pensar ustedes. Ah bueno. Es que la fotografía se tiró a cierta hora del día. No, no, no. Estas bandas indican que los satélites han pasado a distintas horas. Y se puede ver incluso que en las antiguas fotografías de otros satélites y otras misiones. Esas manchas siguen apareciendo. ¿Qué son estas manchas? ¿A qué obedecen estas misteriosas manchas? Pero no piensen que solamente están aquí. Están en otros sitios. Vamos a ir a otro sitio donde hay manchas de este tipo. Observad. También aquí. Al otro lado del planeta. Manchas que van en esa dirección. Y es que yo estoy sospechando algo. Estoy sospechando que esto más que manchas son otras cosas. Vedlo aquí claramente. O manchas que están en dirección suroeste. ¿Por qué caprichosamente eligen esa dirección? Manchas que están en dirección suroeste. Mirando aquí. Estas enormes manchas. ¿Alguno de vosotros tiene alguna explicación de estas manchas? ¿Por qué se producen? ¿Me lo podéis explicar? Vamos a ir a más sitios. Porque se producen en bastantes más lugares. Al otro lado del planeta. Fijaos. Todo está lleno de manchas en los cráteres que tienen dirección suroeste. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué hay ahí? Y como veis las sombras no parecen indicar que en esa ubicación se esté produciendo algún tipo de sombra debido a algo. Si observáis la luz o la sombra se produce en este punto. Y sin embargo estas manchas negras están al lado contrario. Las podéis ver constantemente aquí, aquí, aquí. Y os podéis ir a cualquier lado. Siempre en dirección suroeste. Independientemente de las misiones que hayan efectuado. Esas manchas aparecen indefectiblemente. Aquí las vemos en dirección sureste. Pero están ahí. Se repiten. ¿Qué es lo que hay ahí? Y tal vez son reservas de agua. Acuíferos. Puede que sean acuíferos. Que se manifiestan en esa dirección. Posiblemente por un aumento de temperatura. ¿Qué implica que no se puede congelar el agua? Y se forman reservas de agua enormes. ¿Puede ser eso? Quizás. Quizás. Pero como vemos se repiten constantemente estas misteriosas manchas en los cráteres. En muchos de los cráteres. ¿Qué son estas misteriosas manchas? ¿A qué obedecen? ¿Me lo podéis explicar? Porque yo no lo sé. Y bueno, pues después de estas cuestiones que yo planteo. Tanto la posibilidad de que los cráteres no se hayan formado solamente por impactos de meteoritos, asteroides o por volcanes. Sino que gran parte de ellas se hayan formado por descargas eléctricas importantes a nivel cósmico. ¿Quién puede producir esas descargas eléctricas? ¿Tal vez Zeus? Con sus rayos poderosos que según la antigua mitología devastaban allí donde impactaban. No lo sé. ¿Lo sabe usted? Y bien, como siempre os digo. Sin más, desde mundodesconocido.es. Deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.